Alcetejana La puerta se cerró y quedó el silencio Y aunque traté ya no lo pude evitar Qué fácil era ver dicho te quiero Qué fácil era ver luchado más Ahora te recuerdo y miro al cielo Nunca entendí, a mis caprichos me aferré El tiempo transcurrió y tan solo tengo El miedo de no verte otra vez Tirando las estrellas Te busco en todas ellas Pero no tengo suerte Quiero volver a verte Esta noche hay un conejo en la luna Te imagino que también lo miras tú Y a través de la distancia y la fortuna El amor nos une en medio de su luz Y le pediré al conejo de la luna Me conceda tres deseos esta vez El primero es que esta noche no reúna Y los otros dos los pediré de su poder Mirando las estrellas Te busco en todas ellas Te busco en todas ellas Pero no tengo suerte Quiero volver a verte Esta noche hay un conejo en la luna Te imagino que también lo miras tú Y a través de la distancia y la fortuna El amor nos une en medio de su luz Y le pediré al conejo de la luna Me conceda tres deseos esta vez El primero es que esta noche no reúna Y los otros dos los pediré después Y los otros dos los pediré después ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!